Con tres victorias y un empate, sin poder jugar los primeros tres desafíos figuras titulares de la versión precedente, mejor no puede ser el comienzo para el once de los marineros de sinfuegos en el turno de apertura de la 107 Liga Cubana de Fútbol, e incluso con tres puntos más que en la temporada anterior, en igual cifra de enfrentamiento. Cuando se aprestan a enfrentar el sábado próximo en el Luis Pérez Lozano de la Perla del Sur al equipo abano. Un buen momento para que los de la Perla del Sur tomen desquite del acontecido entre esos dos equipos en los enfrentamientos del año anterior, cuando perdieran los dos desafíos ante los habaneros, incluso con una goleada de 6 a 1 en el Pedro Marrero. De seguro no será tarea fácil para los locales preservarse un victo ante los de la capital, que tienen 10 puntos al igual que los marineros, y que ambos elencos procuran alcanzar a los matanceros, líderes de la zona occidental con 12 puntos, por lo que se augura un buen partido en la Perla del Sur, como históricamente resultan los enfrentamientos entre estas dos provincias. Lo cual permitirá a los amantes del más universal de los deportes en la Perla del Sur, tener una tarde de zapatina bastante entretenida, con un buen partido de fútbol, siempre y cuando prime la rivalidad deportiva sana y que gane el mejor. Deportiva, Benito González, Notis Sur.